Buenas, buenas, ¿qué tal están? Bueno, por acá volvemos con un tramo muy pintoresco, la última etapa que estamos recorriendo en este día, estamos haciendo los últimos 85 kilómetros con este trayecto. Vamos saliendo desde Villarrica hacia la localidad de Panguipul y lo hacemos por el camino que plantea, digamos, el recorrido tal vez más extenso que tenemos como opción, que es bordeando el lago Calafque. Y de paso vamos por ahí buscando las mejores vistas. Vamos circulando por la ruta 95 rumbo a la localidad de Lincoln Ray y casi enseguida de salir de Villarrica encontramos este tramo en reparación. No está complicado, con un poco de cuidado se pasa bien y hay que decirlo, el resto de la ruta está en muy buen estado. Lincoln Ray está a unos 25 kilómetros de Villarrica, una media hora más o menos en función del tránsito. Es una localidad, digamos, pequeña, de unos 7.000 habitantes y está ubicada a orillas del lago Calafque, sobre la ribera norte del lago. Seguimos en la región de la Araucania. Arrancamos este día en la región del Bío Bío, en Los Ángeles. Llegamos hasta el lago Villarrica, estuvimos en las localidades de Villarrica y de Pucón. Y luego del mediodía fuimos a conocer el Parque Ojos del Caburgua y la localidad y el lago Caburgua. Así que en esta parte del recorrido, luego de pasar por la localidad de Lincoln Ray, vamos rodando por las rutas 95 y la 243, bordeando el lago Calafque y la laguna Pichingüe hasta llegar a Panguipuli, ya en la región de Los Ríos. El propio lago Calafque es parte de la divisoria de las regiones de la Araucania y la región de Los Ríos. Y por acá dejamos el mapa con la ruta que estamos recorriendo y que vamos comentando entre las localidades de Villarrica y de Panguipuli. Por acá encontramos un grupo de gente reunido en torno a la moto, saludamos y llama un poco la atención que después de Los Caracoles, donde cruzamos unas 10, 12 motos y de recorrer varios kilómetros por buenas rutas y zonas espectaculares, hasta este sitio no habíamos vuelto a encontrar un grupo de motociclistas. Bueno, y ya estamos en Lincoln Ray, en el mapuche Flor de Piedra, aparentemente el nombre de una princesa mapuche, protagonista de una leyenda. Bueno, recorrimos algo de la ciudad como para conocer un poco el lugar, luego llegamos hasta la Rambla, salió foto en el cartel y una recorrida por el sitio como para conocer un poco y disfrutar las vistas y sobre todo la vista al lago. Bueno, se nos pasó totalmente buscar un puesto donde vendieran algún souvenir, algún recuerdo, nos dimos cuenta después que nos habíamos ido de la zona, tampoco vimos un lugar, pero seguramente lo hay. Simplemente que no nos dimos cuenta en el momento y bueno, se nos pasó. Queda pendiente para una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Seguimos rodando, tomamos por la ruta y muy cerca de dejar atrás Lincoln Ray, la ruta se aproxima bastante al lago Kalafken y por ahí ya se alcanzan a tener algunas vistas muy interesantes sobre el lago. Pasamos un cacerío llamado Chayjupe en Bajo y casi enseguida se encuentra este cauce de agua que desemboca en el lago y que también se toma como parte del límite entre las regiones. Bueno, y después se recorren unos 500 metros aproximadamente y se pasa un pórtico anunciando la bienvenida a la zona de los lagos. Está muy interesante, tiene tallada en la madera la expresión correspondiente en Mapuche, de la bienvenida, además de figurar también en inglés y castellano. Y por el otro lado del pórtico tiene tallado un saludo de despedida, otra vez en inglés, en Mapuche y castellano. Bueno, y rodamos un poco más y llegamos hasta Pucura. Pucura es un cacerío de origen Mapuche, acá vamos circulando por la rambla sobre el lago, seguimos por la ruta 243, ruta que permite hacer esta circunvalación al lago. Por ahí tenemos una vista espectacular al Calafken, las imágenes son por demás elocuentes, poco para agregar sin ser reiterativo. El único detalle tal vez por el momento es que se va nublando cada vez más en la dirección en la que vamos avanzando y da la sensación de que vamos rumbo a una zona con lluvia. Una pena porque si es por avanzar la lluvia no es problema, pero estamos recorriendo con ánimo de conocer y apreciar los paisajes y disfrutar la naturaleza. Y con lluvia muy poco de eso se puede concretar, obviamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y a 10 minutos de Pucura pasamos un tramo sinuoso de ruta y llegamos a la localidad de Conaripe. Se disfruta la ruta, ni qué hablar, pero por ahí el mayor atractivo sin duda está enfocado en lo que es la naturaleza, la vegetación, los volcanes y cerros que rodean toda esa extensión y que le dan un atractivo espectacular a todo ese lugar. En un momento por ahí se alcanza a ver el Villarrica que viene quedando por detrás de lo que es Pucura y Conaripe. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y por acá vamos cruzando el puente sobre el estero linoico y a partir de este sitio la carretera se acerca al lago nuevamente por un buen trecho y el trazado se mantiene entre el escarpado de los cerros y el borde del calafque. ¡Gracias! Bueno, por acá vamos rodando sin apuro, disfrutando las vistas hasta llegar al primero de los miradores que encontramos. En el Gulen Maps está marcado como mirador Nisuleufo. Buena vista por ahí, sin duda, hacia el lago y al volcán Villarrica. Está ubicada en una especie de saliente, un punto estratégico, hermoso mirador, buen espacio para estacionar. Tiene algunas mesas ahí, algunos bancos. Se nota que en una época hubo cartelería informativa y que está en este momento vandalizada, quedó el soporte nada más. Una pena para el que está viajando y está conociendo, está interesante disponer de ese tipo de cartelería, de ese tipo de información. De todas formas, estuvimos conversando unos minutos con alguien que tenía un puestito ahí instalado en el mirador y bueno, nos comentaba del lugar y aprovechamos a consumir unas empanadas caseras y no le quedaba mucha variedad a esa hora de la tarde, pero con eso tiramos un ratito más hasta llegar a Panguipuli. Bueno, y mientras estábamos por ahí en ese mirador, Leti fue hasta un salto de agua ubicado contra la ruta que ya habíamos pasado poco antes, muy cerca de llegar al mirador y mientras tanto aproveché a desplegar el dron y tratar de registrar algo del lugar. ¡Suscríbete al canal! Y por acá entreparamos un instante para recoger el dron, de ser necesario lo podemos hacer desde la moto, demoramos algo más de tiempo, pero se puede hacer. En realidad la tarea que lleva más tiempo es desplegarlo, ahí sí hay que esperar todo el proceso inicial del enlace con el mando, la secuencia para la señal GPS y la validación. Y todo eso lleva su tiempo, es para hacerlo cuando no estás apurado, sino al final te termina en lo que siente. Bueno, y rodamos un kilómetro y medio más contra el lago y llegamos hasta este otro mirador, el mirador Pichigüe. Otro sitio con muy buena vista sobre el lago, creo que la vista en el mirador que estuvimos antes, el mirador Nisuleifo, es más franca al lago. De todas formas, es un buen sitio para hacer una parada, muy tranquilo. Disfrutamos el sitio y aprovechamos para hacer el último recambio de las baterías de las cámaras. Toda esta zona superó ampliamente las expectativas, resultó un lugar muy interesante y realmente lo disfrutamos muchísimo. Gracias por ver el video. 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 donde vamos a ver el video. , Gracias por ver el video.